Bien, señores y señores, estamos de vuelta, estamos completamente en vivo en CML Informa, la voz oficial del Consejo de Comunidad de Lucha Libre, a través de cmll.com. Bien, decíamos que, y ustedes lo recordarán plenamente, que hace unas semanas, en este mismo espacio, estuvo aquí sentado el tormentoso Comandante Pierrot. Yo le preguntaba acerca de qué iba a pasar con el Comando Boricua, porque era evidente que él estaba coqueteando con los ingobernables. Entonces, después, unos días después de esta entrevista, lo vimos ya en el Rin Sagrado de la Arena México, portando la playera de los ingobernables, pero quizá eso, independientemente de que generó mucha polémica, lo que dijo aquí de sus compañeros, de que si no entrenaban, de que si estaban en el chacoteo, de que él ya no se sentía bien con ellos, pues requiere de una aclaración por parte de Misterioso y Sagrado. Así que vamos a presentarlos, señoras y señores, no sé si mencionarlos todavía como el Comando Boricua, el Poder Boricua, pero aquí está, en primera instancia, el Rey del Yogur, Misterioso. Bienvenido, señor, sobres. Bienvenido, Misterioso, bienvenido. Y bueno, al contrario, las puertas de SMLL Informa están abiertas para ustedes. Ya lo había mencionado, quién es el otro compañero que va a estar presente en este escenario, ni más ni menos que el maldito del Rin, el Sagrado. Aplaudan con ganas. Bienvenido, Sagrado, directamente de la Perla Tapatía. De Puerto Rico, señor. Ya no eres de Jalisco, ya no eres de Jalisco. No, nunca he sido de Jalisco. Ah, vaya, bueno. ¿Y tú? Yo no soy de Puerto Río, soy de Puerto Rico también. De Puerto Rico, ya de Torreón tampoco, ¿ya lo olvidaste? No sé ni siquiera si existe. Ah, vaya, bueno. Bueno, a ver, ustedes pidieron esta entrevista, ustedes se sintieron ofendidos, se sintieron decepcionados, lastimados de lo que había dicho aquí el comandante Pierrot. El primero que vio la entrevista, y pido que tome la palabra, fue el Sagrado. El Sagrado vio la entrevista, después te dijo a ti, Misterioso, que checaras a través del canal oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre lo que había dicho el comandante Pierrot. Así que el espacio en SMLL Informa está abierto para ustedes. Maldito del Rin, te escuchamos. Bueno, yo sinceramente estoy muy indignado, muy molesto por ese comentario fuera de lugar. Yo creo que no fue ni el momento, ni la hora, ni el programa para decir esa barbaridad. ¿Cuál comentario en concreto, Sagrado? Pues Pierrot dijo que él no se siente a gusto ni con Sagrado, ni con Misterioso, que porque nosotros ni entrenamos y nomás nos dedicamos a tomar cerveza. Yo le voy a decir una cosa a Pierrot, y todos mis compañeros saben, yo jamás he probado una gota de alcohol, yo soy astemio, no tomo, a mí no me gusta. Yo, mi padre en un momento fue alcohólico y yo dije, en mi vida voy a hacer eso. Por eso yo jamás he tomado una gota de alcohol. Y no me gusta, y sinceramente estoy muy indignado. Yo sé que Pierrot no nos necesita, ni nosotros lo necesitamos a él, sinceramente. ¿Misterioso? Bueno, mira, yo la verdad, te voy a ser sincero, no he entrenado porque andaba de vacaciones en las Islas Caimán. ¿Andabas de fiesta? Exactamente. ¿Andabas de fiesta? O sea, de fiesta familiar con la familia en las Islas Caimán. Ahora, ¿que tomo alcohol? No, yo nomás tomo yogur, mira. En este brazo comen y en este se sientan. Por eso soy el auténtico y general rey del yogur. A ver, ¿cómo es esa frasecita? Aquí te sientas y aquí comes. Pues no lo entiendo, pero luego ya te... Te lo dejo de tarea. Sí, sí, sí. Terminando el programa ya me explicas, ya con figuritas, ¿cómo es esto? A ver, entonces, ¿qué demonios va a pasar con este grupo que había marcado la diferencia? Fue relevante desde la primera vez que aparecieron ya en conjunto. Armaban la polémica, armaban escándalo. Pierrot lo hemos visto con los ingobernables. Ustedes los hemos visto también de forma independiente dentro de las funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero después de esa entrevista, ¿han tenido alguna plática con Pierrot? Bueno, mira, la verdad es que no, la verdad es que no. No hemos tenido tiempo. Te digo, yo estaba en el extranjero y no es mentira, vengo llegando. De hecho, ahorita me voy para Las Vegas. Entonces, no he tenido tiempo de platicar con él. Pero si ya no quiere ser o que seamos del comando burico, nada más que nos diga y no hay ningún problema. Yo creo que Sagrado y Misterioso estamos hechos no nomás para una tercia, sino para individualmente ser grandes luchadores. Yo creo que la forma de pensar de Misterioso es muy parecida a la del Sagrado. Claro, yo creo que somos grandes luchadores y hemos conquistado. Al menos yo en mi carrera he tenido campeonatos, máscaras, cabelleras y todo eso. No lo necesitamos mucho, pero es muy importante porque era una facción muy buena para el público que fue muy criticada, que decían que las segundas partes no son buenas y nosotros demostramos que fue mejor, la verdad, sinceramente. Tenemos un poco más de poder y demostramos más luchísticamente. Pero ayer nos tocó trabajar, de hecho, y sacamos un triunfo en la Perla de Occidente, en Guadalajara. Y Pierrot llegó tarde, luchamos y se fue luego, luego. O sea, no hemos tenido contacto con él. Queremos platicar, pues para aclarar esta situación, ¿no? Si seguimos con el comando boricua o hacemos nuestras carreras individuales. Creo que no nos afecta en nada. De hecho, el planteamiento de esta entrevista era también, de una vez, para terminar con esas dudas, con esas polémicas, tener aquí al comandante Pierrot, pero no regresó de la Perla Tapatía, donde ustedes se lo encontraron ayer. Así que esto obliga también en misiones posteriores a tener aquí a Pierrot. Bueno, si estuviera aquí Pierrot, aquí de este lado, ¿qué le dirían? Bueno, primordialmente yo creo que fue el primer luchador, tanto como Misterioso ellos, que me apoyaron cuando yo hice mi cambio a Rudo. Por eso yo me siento agradecido y también a la vez ofendido, pero también puedo entender su nerviosismo o que alguna falta o alguna forma mencionó esta cosa mal, ¿no? Tal vez no supo salir de la respuesta, de la pregunta, que tú lo atrapaste porque luego tú lo enredas mucho. O sea, yo fui el de la culpa. Tú tienes la culpa, sí, Julio. Ahora yo también me veo en mis culos en esto. Sí, ¿por qué? Porque la tercia estaba muy bien. Y nomás desde que tú hiciste esa entrevista empezó a falsear. O sea, yo puedo ser el causante del rompimiento. Bueno, si tengo ese poder ya me hubiera echado a los ingobernables, mejor. Pero bueno, Misterioso, ¿algo que decirle a Pierrot? No, mira, solamente que estamos en la mejor disposición. Si él quiere que siga la tercia, adelante con mucho gusto. De hecho, ya me compré una tortillería por lo mismo, porque yo sé que vengo al evento de la gente. Entonces, si gusta, estamos para servirle. Si ya no quiere seguir con Sagrado y conmigo, pues ni modo. Cada quien a buscarle su camino. Y yo le deseo lo mejor. Tanto él como a Sagrado y cada quien a ganar su camino. ¿Cómo ves, Miguel, que ahora ya salí embarrado yo en esta bronca cuando realmente tú fuiste el que empezaste a mover ahí? No, yo creo que sí. Yo creo que sí tuviste mucho que verlo. Enredas de fea manera a Pierrot. Y bueno, pues ahí está el resultado. Y le preguntan a los dos, a Misterioso y a Sagrado, ¿qué harán, qué plan tienen para retornar a los sitios estelares? ¿Qué es donde deben estar? ¿Quién contesta primero, Misterioso? Bueno, mira, yo te lo vuelvo a repetir. Eso no es cosa mía. Yo estoy hecho para cosas grandes. Cualquier luchador, y te lo vuelvo a repetir, a mí el campeonato que me interesa es el campeonato del Consejo Mundial de Lucha Libre, el que trae máximo el peso pesado. Yo quiero y sé que un día voy a ser campeón de peso completo. Ahora, si no me da la oportunidad, no es culpa mía. A veces porque me tiene miedo o no sé. Pero yo estoy preparado para ese y al que me pongas. Al que me pongas. Al Sagrado también le hace falta un título individual, ¿no? Sí, mira, yo creo que significativamente todos los luchadores que pertenecemos al Consejo Mundial de Lucha Libre estamos aquí por algo. Es para estar en la máxima altura, que es en las luchas estelares. Yo creo que Misterioso y yo, bueno, conquistamos el campeonato de parejas de la Arena Coliseo, un cetro muy importante. He obtenido también el nacional de tercias en dos ocasiones y diversos más títulos. Yo creo que si hace falta un título para irnos consagrando ya como en carreras personales, ¿no? O sea, en lo particular, demostrar a la gente que somos luchadores, que valemos y que tenemos peso. Señor Reducindo. Así le dicen a Sagrado, desde tu cambio de bando, mucha gente te quería ver con los ingobernables. ¿A ti te hubiera gustado esa idea? Mira, yo estoy abierto a todo. Es como ahorita a Pierrot se le está presentando la oportunidad. Qué bueno que se le está presentando la oportunidad y que la aproveche adelante. No más con lo que yo estoy inconforme, vuelvo a lo mismo. Es que yo quiero que él se disculpe precisamente y que diga, ¿sabes qué? La regué. Pero nosotros, si él quiere, tiene nuestro apoyo. Porque somos grandes luchadores y podemos hacer algo más grande con el comando. Por lo que me doy cuenta en el caso del Sagrado también de Misterioso, es que ellos, bueno, sí se sienten ofendidos, se sienten molestos, pero esta bronca puede terminar con una disculpa por parte del comandante y seguir el grupo, inclusive, por lo que dice el Sagrado, si el comandante está también extendiendo o pudiera extender esa invitación para que ustedes conformaran el grupo de los ingobernables, ustedes más que dispuestos. Claro, si habla con nosotros y quiere que siga la tercia, adelante. Si no, mira, creo que nos toca el domingo. Aquí él es quien hay un bar, igual ahí nos citamos para platicar en el bar. No, ahí no, ahí no. Mejor en otro lugar. Bueno, en el gimnasio. Luego te digo ahí, no, no, no hagas más historias, ahí está más que calientito. Bueno, pero finalmente pueden fumar la pipa de la paz. Claro que sí, estamos en la mejor disposición. Y yo sé que a la gente le gusta ver el Comando Boricua porque somos únicos. Así de fácil. Donde quiera que nos presentemos, a la gente le gusta y nos aplaudan, nos aguchan, que es lo más importante, que a la gente le gusta y le gustó esta tercia. ¿Miguel? Pues nada más que nos esperamos a todos en el bar de enfrente que Misterioso dispara. No, 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 no. ¡Ah, chistes! No, 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 no. Adelante, Miguel. No, no, no. ¿Ya? ¿Ya? ¿Nada más? Misterioso dispara ya. ¿Ese era tu comentario, nada más? ¿Apa comentario? ¿Sí? ¿Apa comentario? Bueno, esperemos que nos esté viendo entonces Pierrot desde la Perla Tapatía. Creo que se quedó entonces allá en Guadalajara, ¿no? Creo, no sé. Ajá. O sea, sinceramente no sé. Yo ahí vi que se fue, ya no sé más de él. No le estabas siguiendo los pasos, ¿no? No, no supiste ya más allá. No, no, no sé, no soy su mujer. Ah, bueno, no, qué bien, qué bien. Entonces, si se da esa invitación, a lo mejor se podría deshacer el concepto boricua y ser un concepto ya ingobernable. Claro, claro que sí. Sobre todo, mira, somos grandes luchadores y como te lo vuelvo a repetir, podemos hacer más por esta tercia. Yo creo que es una tercia, como lo dijo Misterioso, que ha gustado. Se supone que aquí en la Arena México la gente no puede meter objetos y termina aventándonos la gente tortillas a nosotros cuando no sacamos, ¿de dónde las saca? Yo creo que Julio se las pasa por ahí, ¿no? No, 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 no me embarres más a mí. Ya ves, Julio, tú eres, tú eres, sinceramente tú eres el que está en contra de nosotros, ¿o qué? No, jamás, jamás. Bueno, ¿no quieres que progresemos o qué? Sí, 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 progrese, no, yo no tengo ningún problema, yo no tengo ningún problema, bueno, cómo embarcas tú a la gente también, Misterioso, y sobre todo el que está allá atrás, Miguel Reducindo. Lo que pasa es que ya te conozco, ya sé cómo eres, si eres un arma de dos de navajas, sí, no, ya me di cuenta cómo eres. No, mejor, ¿saben qué, señores? La invitación para todo el público aquí el domingo en la Arena México, para que los vean en acción, la verdad, son polémicos, son escandalosos, son groseros, a más no poder, pero siempre son un espectáculo, la invitación, misterioso, sagrado para toda la afición. Bueno, yo los invito este domingo para que vean a los boricuas, o empiezan los boricuas otra vez, o terminan los boricuas, pero recuerden, este domingo a las 5 de la tarde en la Arena México van a estar los boricuas, para que la gente venga y nos apoye, a ver si quieren, Pierrot, que sigamos o ya no sigamos con esta tercia. Eso sería muy interesante, sagrado, esa confrontación así, quién iba a pensar, que podría marcar el fin de una etapa de los boricuas, o el resurgimiento de este equipo. Ya antes de despedirnos, yo quisiera preguntarles, en caso muy remoto, porque finalmente Pierrot se ve que tiene buen corazón, que bajo esa coraza de músculos, se nota que tiene un buen corazón, que va a llegar a un entendimiento con ustedes, pero en el remoto caso de que no sucediera así, ¿ustedes buscarían un nuevo integrante y seguir con el concepto de Comando Boricua? Yo creo que eso no lo decidimos nosotros, eso lo decidiría también la empresa, tenemos que hablar sinceramente, pero sobre todo ver qué es lo que va a pasar este domingo, como lo acabas de decir tú, o sea, puede ser el resurgimiento de una tercia más consolidada, o el finiquito de la misma, ¿no? En fin, somos rudos, y como rudos nos vamos a reglar. Sí, pero no te enciendas otra vez, bien, bien, vámonos directamente, señoras y señores, a esto que sigue, a la lucha de la semana, la invitación para este domingo 8 de marzo, 5 de la tarde, los domingos familiares se viven en la Arena México, precios completamente populares. Seguimos aquí en vivo en CMN. ¡Sobres! ¡Sobres! ¡Gracias! ¡Gracias!